muy buena gente que tal estáis bienvenido de nuevo rincón del flick y link bienvenido de nuevo a la noche de terror terror con freaky link como queramos llamarlo hoy traigo oulas 2 vamos a echar una partidita este o las dos juego que hace ya muchísimo tiempo pero estamos jugando a través del game pase este juego de amistad en el game pasa yo me pasé el aula 1 enterito en play 4 y vamos a echar una partida a este o las dos a ver qué tal está bien vamos a darle a ver qué nos cuentan vaya hombre va a afectar pero un poquito más porque luego youtube se ve muy mal nueva partida opciones sus títulos mostrar el cursor todos es verdad aspecto volumen perfecto todo nueva partida normal no es modo no es mogo de pavo pesadilla normal o uslas contiene violencia en intensa sangre con dios sexual gráfico lenguaje vulgar que lo disfrutes ley legerman es una periodista de investigación que busca respuesta al asesinato de una mujer embarazada puesto que tuvo lugar en circunstancia imposible en las zonas rurales de arizona eres blake legerman su marido ayudante y cámara grado todo no soy guerrero así que sólo hay un modo de afrontar los horrores del desierto corriendo esconderte o muriendo que se borre no hay problema blake por favor dónde estás tengo miedo ya viene no 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 ¡Suscríbete al canal! Se ve bien a día de hoy todavía este juego, ¿eh? Se lo moría que está haciendo una tercera parte. ¡Suscríbete al canal! Otros... Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Hable! ¡Vamos! 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 No se ve nada... ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya empezamos! ya empezamos gente los niños estos tíos, Jessica no podemos movernos y podemos hacer nada vale, no podemos hacer nada simplemente se ha abierto mira, aquí tenemos un wepper tropper no podemos correr ni hacer nada, solamente podemos andar vale, son las 1 y media no podemos correr ni hacer nada hasta aquí ya no podemos utilizarla, no podemos hacer nada por ahora, solamente andar salida cago en la madre que parió no me quiero dar la vuelta vale, nos acabamos de despertar la cámara pulsa repetidamente pulsa para volver para volver a ver tu objetivo revisar grabaciones historia de maría 1, historia de maría 2 esto es lo mismo vale, aquí podemos ver podemos ver podemos ver lo que pasó vale, no tenemos más ahora mismo tenemos que bajar a ver como bajamos de aquí está todo reventado mira que atmósfera más guapa va a ser el de Alex Wake vamos para abajo que te caes para soltear un agujero pulsa mitad de tiempo hacia adelante o sea, va a saltar de toda la vida de Dios ay, que te matas primo la caída cae ahí pequeña gran caída debe grabar vídeo los eventos es importante pulsa RB para levantar la cámara la grabación se inicia automáticamente como te indica el red rojo parpadeante si el segundo red está parpadeando significa que había apuntado correctamente hacia el evento o grabar vale se está grabando vídeo grabado revisa los vídeos grabados para tener en el fondo el botonamiento objetivo vale aquí lo podemos ver ya hemos grabado otro vídeo más yo no he grabado esto es falsos vale necesitamos cámaras tenemos que buscar al ir usa la visión nocturna para la oscuridad vale lo típico lo típico así lo quitamos porque si no no vamos a ver un carajo ¿sabes? este juego juega con esto con las cámaras ¿qué pasa? grávalo primo grávalo grávalo venga grávalo lo hemos grabado ¿vale? wow wow tío hemos grabado también esto ¿no? si hostia es el piloto tío es el piloto no tenemos batería vale estamos entero de batería mantel lb para mirar hacia atrás vale va 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 esto corremos vale apagamos la cámara tampoco es plan de gastar batería ¿sabes? vale un pueblo gracias a Dios se ve bien ¿eh? el pueblo claro hay que grabar el pueblo a ver que nos cuenta el pueblo vale pues un poquito un poco primo un poco es plan de el viento sabemos que en oulas no podemos moons llevar no se abre no se abre mira mira aquí en el cubo que asco tío no podemos pasar por ahí no podemos pasar mira aquí atrás es que me está temblando el mando ¿sabéis? el mando me está temblando ¿por qué no saca la cámara después? porque no quiero gastar aquí nos agachamos y así perfecto no quiero gastar nada tío aquí estamos gastando más de la cuenta porque se ve perfectamente no podemos pasar por ahí ¿qué pasa? vale no vea tío de verdad hay que cerrar cierra 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 uff vamos a verlo hostia ¿quién es ahora? has hecho una foto para verla venga vamos a verlo a ver lo que me dice esto ahora leer el texto querida dulce me atormenta lo que hemos hecho y el tener que separar uno de nuestros pequeños así que acabó espero que me perdones por dejar atrás y espero que Dios perdone este último pecado sé que tenían que ser entregados pero estoy destrozado por dentro y no puedo seguir viviendo espero que el fin llegue pronto y que podamos volver a estar juntos salvo que Dios me condene eternamente por este pecado hasta entonces espero que encuentres el confort que necesitan los brazos de papá Noc con todo mi cariño eterno Tom este se ha suicidado este se ha suicidado pila tenemos para ver cuántas pilas tenemos miramos el izquierdo para penetrar con las pilas usar venda izquierdo tenemos una pila y tenemos una venda vale y eso como se mira van mirándome para abajo vale no se ve nada hay que estar con la con la linternita esta tío madre que parió vámonos de aquí vámonos de aquí aquí no hacemos nada aquí no hacemos nada alguien me ha hablado tío alguien me ha hablado alguien me ha hablado aquí no podemos hacer nada vale si la ponemos aquí así esto no hay que grabarlo hostia eso no lo hemos grabado tío eso no lo hemos grabado aquí no podemos entrar aquí no podemos entrar oh que asco esto no lo hemos grabado Hasta aquí bien Hasta aquí bien, primo Aquí podemos entrar Cierra, cierra Por lo que pueda pasar, cierra Aquí tenemos vendas Para ver cuántas vendas tiene Tenemos dos, perfecto Y no tenemos pilas De puta madre Tenemos dos vendas y pilas no tenemos Vamos a revisar bien todo esto Aquí podemos ocultar Aquí salimos, perfecto Debajo de la cama También podemos meternos Perfecto Hacia arriba Y este que dice Esto no hay que grabarlo A ver, coger Se ha hecho una foto Aquí dice el texto Querido padre Nuestro amado Dios sigue beneficiándose con visiones Así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está cada día más cerca Estaba limpiando las manchas del suelo de la habitación de Daniel cuando una música sagrada surgió en mi interior Me provocó una visión pura En la que vi a una criatura que era brillante como el sol Pero que tenía anillos de dientes sobre dientes en su interior De allí le colgaban las extremidades que creían que eran brazos Pero en realidad eran penes que se alzaban con un propósito juguetón Coño Mientras este sol monstruoso descendía Se fornificaban a la tierra Y daba luz a horrores encorvados Y gigantescos que surgían entre las llamas El miedo se apoderó de mi interior Y era tan intenso que no podía ni respirar ni moverme Pero me vi a mí misma Varios años antes Cegando a Daniel con la lejía Hostias tío Intenté llorar pero no podía En ese momento me desperté Y estaba húmeda de lujuria Deseando con todas mis fuerzas sentir a un hombre en mi interior Esa sensación no era muy diferente al miedo Intenté confortarme con tus enseñanzas El terror es glorioso en el movimiento de Dios Pero me confortaría mucho más sentir toda tu virgida en mi interior Junto con una firme oración Más que el anticristo sea estambulado en mi útero La más fiel de tu rebaño con un deseo sagrado Lisa Tócate el coño Nunca mejor dicho Esta estaba Estaba loquita por aquí Por el Camarada este ¿Sabes? Madre de Dios No se ve más nada ¿no? Aquí ya no ve más nada Bueno, vámonos A ver Aquí está oscuro todo Pero se puede ver Pero mira, allí hay una pila Tenemos una pila, tío Una pila y vendas Tenemos una pila y vendas Se está grabando Vale Hay que esperar a que se termine de grabar A ver A ver qué dice Pues no sabemos quién Te observaba a Primo Qué fuerte Qué fuerte, tío Qué ventanas tenemos que abrir Por aquí no se puede pasar Joder Qué susto me ha dado Coño Cierra, cierra Primo No quiero abrir No quiero abrir nada Joder La madre que me he parido, tío Esto es lo que hace Desbloquea No, no, no Bloquea, bloquea Bloquea Déjate de rollo Tú bloquea ahí Que no sabemos Que nos podemos encontrar Mira, sangre, tío Esto está cerrado No se abre No hay nada, tío En esta casa Qué raro, ¿verdad? Tenemos que pasar Tengo que pasar por ahí Todo esto nos está enseñando Ahora mismo Lo que tenemos que ir haciendo Es para agacharte Perfecto Vale, hemos cruzado Al otro lado Hemos cruzado Al otro lado Viste que si no vamos Así Si tenemos que grabar Algo no lo vamos a grabar ¿Sabes? Stand by Satanás Satanás Y déjate ahí Satanás No sé qué De Dios Hay un cuervo ahí arriba, tío No, hay que encenderla esta Vale Vale ¿Qué ha pasado aquí, tío? Cogemos A ver Se ha grabado Vamos a leerlo bien Texto El lamento de la matrona El bebé va a nacer Preparar el cuchillo El bebé va a nacer Por la noche Arropadillo Madre que lleva El enemigo en su interior La creación de Dios salvada Por el pecador Estribillo Aleluya Viva la tormenta La espera que se ha acabado Al amanecer El enemigo habrá Me ha nacido Para en la puerta Del templo ser eliminado El bebé Está creciendo Su estómago Está ardiendo El bebé Está creciendo Desde el infierno Viene corriendo Ezequiel Su filo No deja de asfilar Reunir A las puertas Derrulledados Para rezar Madre de Dios Esta gente Está chalada, tío Esta gente Está majada Perdida, tío Hay sangre ahí, tío Hay sangre Esto hay que grabarlo No Hay sangre, tío No quiero ni ver No, tienes que grabarlo Hostia, son Son niños, tío ¿No grabas los niños? ¿En serio? Oh, son niños O creo que son niños Hay que apurar Todo lo que podamos Hay que apurar Todo lo que podamos Recargar No quiero recargar Déjame en paz ahora Mantén pulsado Para arrastrarte No, por aquí abajo Vale Guardando Aquí se ha guardado El progreso Vamos a seguir Un poquito más Hostia, tío He escuchado ahí algo He escuchado algo, tío He escuchado algo, tío Una pila Una pila Coge pilas Me tiene intención El puto juego, tío La escucho cerca, eh ¿Dónde está la colega? La escucho cerca, tío ¿Dónde está? Hostia Hostia Esta me va a pegar Corre, corre, creo Uf ¿Quién es esa, tío? ¿Quién es esa? Madre, bueno, está aquí Madre, que la parió la ventana nada gente, si gente tenemos que meternos por ahí tenemos que meternos por aquí bueno gente, que os parece si dejamos el vídeo de hoy por aquí, vale nos vemos en el siguiente capítulo de Oulas 2 un fuerte abrazo un fuerte like y hasta otra